¡Que vivan las rucas! ¡Mueran los fieles! ¡Mueran los brócolis que no compran zapatillas! ¡Que vivan las que dulzan solcas! ¡Hola! 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 ¿Cómo están amigos? ¡Que no hay aplausos! ¡Muchas aplausos! ¡Muchas aplausos! ¿Cómo están mis jeromas? ¿Cómo están mis jeromas? Ya sabes, ya sabes... Tranquila de grita, está alborotada la tele Ya sé que estás en cacería por ahí también También te en las islas Bueno, ya sabes, cualquier problema que tengas Llámeme, llámeme Chesary, antes de ir a combate ¿Prefieres un combate con Maylín? Llámame Eh, Silly Poo, de tanto tomar sol en Piura A tu pene le ha dado grisepela ¡Ya, mamme! Jerry, eres agarrado, maceta Pero la tienes chiquita ¡Ya, mamme! Patrick, por el cumpleaños de Aldo ¿Le quieres hacer un strip-team? ¡No, Pacero! ¡Qué asco! Ocar, Ocar, porque te has comprometido con Melissa Germán se quiere suicidar ¡No, mamme! Todos esos problemas te solucionan tu doctor Marcano ¡Macano, Macano, Macano! Gracias Gracias a mis jeromas de siempre Oye, ¿qué tienes? Te veo la mano brillante ¡Pelo, pelo! ¡Pelo, pelo! ¡Pelo, bueno! Vamos a llamar a mi enfermera Vamos a ver quién tengo el paciente Vamos a ver ¡Pablín! ¡Ay, siempre atropellando, Pablita! ¡Diga, me va a loco! Oye, hay que... ¡Cuára, cuára! ¡Cuára con el tipo! ¡No, no, no! ¿No quiere arreglarlo? ¡Pablita! No, 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 arreglate tú Arreglate tú Ya ¿Está bien? Sí, ahí está bien ¿Está bien? No, no hay timbre Ahí está bien ¡Ay, gobernador! ¡Pablín, dame! ¿Hay algún paciente? ¡Sí! Hay un caballero que me está correteando Por todos lados Me quiere tocar Me quiere agarrar Bueno, el único que es así es Jaime ¿Ah? Sí Y sigue con el mismo Floro Que se está divorciando ¡Ah! Sí ¡Ay, doctor! No le creas Yo no creo que vas a caer No, no, yo tampoco No puede ser tan ingenua No puede ser tan ingenua Yo tengo buen ojo Yo tengo buen ojo Bueno, bueno Te está correteando Te está correteando ¿Qué puede ser? Bien mayorcito Pero me cae muy bien No, no, no No creo que sea Chésar Porque él corretea por el Facebook Ah, ya, entonces no ¿Quién puede ser? Pero me cae bien ¿Te cae bien? Sí, me contó unos chistes maravillosos Muy graciosos ¡Ah, qué chistoso! Sí, así es bajito, bien lindo ¿Néstor Quinteros? No, 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 no ¿Chalo Reyes? No, tampoco, tampoco ¿Quién es? Te ha contado chistes ¿Quién puede ser? Qué lindo es Melcochita, melcochita No, no, no No, no, no No, muquica no cuesta chistes ¿Quién puede ser? No, no, tampoco Pero es muy gracioso ¿Cómo es alto? ¿Es alto? No, no, es bajito Es bajito Y dice a comer ¡Ah! A comer, dice Pero no sé si es para comer Es para comerme a mí No, no, no Ya sé Gastón Acurio Gastón Acurio No, tampoco Él no tiene barriga Él tiene... Llame a la neticia La ayuda Yo también quiero A ver, van a traer al paciente 15, era chatito 50, 15 ¿Quién puede ser? ¡Multor! ¡Miguelito Barraza! ¡Miguelito! ¡Miguelito! ¡Miguelito Barraza! Un aplauso fuerte para el maestro ¡Multor! ¡Ay! ¡Me está correteando! ¡Multor! ¡Multor! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te ha doblado? ¿Te ha doblado? ¿Qué pasó, Miguelito? Lo que pasa es que no puedo doblarme así ¿Por qué? Porque si no, me tumbo todos los postes No, que... ¡Ah! Ya usted maña, ¿no? A ver, vamos a probar si te tumba ¡Multor! 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 ¡Por favor, retírate! ¡Déjame! No, mamacita Contigo poné un pase contigo Me duele la cabeza tres años ¡Multor! ¡Multor! ¡Multor, por favor, retírate! ¡Miguelito, bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Multor! ¡Multor! ¿Qué pasa? Está doblado No, la verdad ¿Sabe qué, doctor? ¿Quiere que le diga la firme? Es que yo tengo como... Ya usted sabe Se me viene el hueco a cada rato ¡Qué asco! Claro, o sea No el hueco de... ¿No? Sino que... Ejaculación precoz ¡Ah! Ejaculación precoz Todo lo que veo Y aparte de la eyaculación precoz Todo el día... ¡Bum! Otra vez se me han... Todo el día Por Dios A cada rato involuntariamente Todo el día estoy así Así Ya me han contratado ya en el ejército Para llevarle el estandarte ¡Bum! Por Dios, hermano Por decirle que, mire, ven Yo, últimamente estoy jugando golf Así Ya decimos... ¿Puedo hacerlo como bate de béisbol? También, como todo Como canga, como canga, todo Pero eso se llama, científicamente Eso se llama... Erecciones involuntarias Erecciones Es decir, es decir ¿Ves una hembra? ¡Pum! Así Al toque Por Dios, a tu hermana también ¿A qué le haces? ¿Cuál? Es decir, cualquier hembra Que vea yo mismo soy Sí, no atraco Mira, ves tú Volteate Volteate De espaldas me ensarto contigo, hermano Por eso es una cifiba Por mi madre Te lo juro Pero, pero dime Cuando vas a los bancos Me imagino que te dio problemas Hacer golf ahí La verdad es Me he ganado siete cachetadas De cuatro viejas ¡Pá, pá, pá! ¿Tú no entras al metropolitano Porque te votan? ¿Cómo que no me votan? Porque hay un jeropa Te votan a cada rato Los demás me mandan Oiga, si yo vaya Estoy adelante, vaya Estoy adelante Me fui adelante Y el chofer hijo Maneja por mí, hermano ¿Por qué puede ser esto? O sea, todo cito Uy, por Dios No puedo hacer No puedo hacer No puedo hacer Yo sé Yo sé de buena fuente Que tú eres Yo soy La gartija, la gartija La gartija 70 Y 20 Ya, mira, a ver Por mi madre José José Me quedó chico Pero, bueno No te preocupes, chato Has venido al lugar correcto Yo te voy a ayudar Ya, pero Como si eres nuevo paciente Te voy a hacer Tu historia clínica Una historia clínica Una historia clínica Bueno, gracias Eres nuevo paciente Esta es una clínica seria Paulita, Paula Ay, dígame Querido doctor Cuidado Ay, doctor Qué emocionante Es este paciente No, no, no Te pongo la mano Te pongo la mano Ya ¿Me ayuda, por favor A sacar el lapicero? Agárame el lapicero ¿Este lapicero? Es un lapicero ¿Y cómo se carga esto así? Ahí, ahí, allá A veces Es un lapicero Ahí está Bueno, ya Ya, Paulita ¿Todo bien? Sí, todo bien Ahí sí, ¿no? Ahí sí, es así De cariñosa Ay, por mi madre Ya, anda Como quisiera ser Juan Cuidado, Paula No, pero San Juan Baja el dedo Ya Cuidado, cuidado, Paula Este chato no perdona Este chato no perdona Bueno, chato Nombre completo Carlos Miguel Barraza Hora Tamaño de pene Bueno, ¿se puede decir acá? Sí, sí Estamos de confianza Me da vergüenza, hermano Bueno, ya pone medio 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 metro Medio metro Y la otra parte ya Eso sí le crema La otra parte le dicen Ciro Alegría Porque es ancha y ajena ¿Has probado la pinga? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pinga es un trago brasilero? No, pues, pero como me habían dicho Que este programa era serio Que no hablan lisura No, no, no Estoy hablando con que Pinga es un trago brasilero Bueno, vuelve A ver, pregúntame de nuevo ¿Has probado la pinga? ¿Y a ti qué chucha? ¿Qué chucha? Ah, lo dicen Lo dicen por chucha La brasilera Claro, pues, el chato no ha probado Una duble ¿Alguna vez ha tenido contacto sexual con la pirula? No, no La pirula es un personaje Ah, ya, ya Bueno, la pirula un día Este Un día agarré y me quincé Estábamos en la noche Y no sé qué Y yo estaba un poquito arreola Y no vi bien Y blum Y cuando dice ¡Ay! Te advierto Sáfalo Y era mi papá Claro que al día siguiente Le pedí escudo Pero ya no Pero ya el boquerón Estaba abierto Ah, entonces por poco Te vuelves Cacatero ¿Cuál es tu hobby? Mi hobby, bueno Coleccionar botellitas Ah, no ¿Cuántas tienes? Tengo seis camiones Un millón por mil Desde que comencé a coleccionar Estoy ahora Ahora las pongo así Ya me dan cóler Y agarro una bola Justamente esa Esa es la que nos mojo Y blum La tiro así para romper Porque las odio Bueno, ¿es verdad que Mujer que ves La llevas al rincón? Al rincón del chato Ah Que está en José Leal José Leal 780 Lince La gran cevichería del chato Por supuesto A todas las llevas Allá las llevas Ahí las llevo A todas al rincón Al rincón Sí, porque hay una partecita Ahí que está en caleta Que se le llama el rincón Bum Y ahí pagan pato Aunque hay un agosto Con pato Olvíde Bueno, Chetito Vamos a revisar Por qué hay esas erecciones simultáneas Paulita, por favor Tráeme el diombo ¿Me vas a revisar? Te vamos a revisar Paulita Paulita No, por favor No seas abusivo Paulita Es que me está de resbalar Ya, Paulita Tú misma eres Ay, Dios mío ¿A ti? No, no, no Sal tú No, sal tú de ahí Ya Ahí, Chetito Aunque sea que deje el forro Para echarme aire Paulita, ve Tienes que ayudar acá Vamos a revisar Vamos a ocultar Ya Ponte por acá, mire Espérate, espérate Salud, salud, salud El polvo Ya Justamente yo estornudo Para que me diga salud Pero tiene que Añearlo A ver, a ver, a ver Hay que A ver Ábrele Ábrele la Aquí, no Sí, sí, sí Colóquese así Así, así, sí A ver, a ver Siéntalo No A ver, a ver Así estoy Sí Es una profesional, Cheto Ay, ay, ay Despacio, despacio, despacio Ahí está Despacio que se huele Se huele el pajarito Oye, está, pero Tiene las venas bien Así, resaltadas No, no, no Ya sé por qué Esa es erección Pásame el bisturí ¿Cómo, cómo? Vamos a hacerle Un cortecito en la yugular Para que drene un poco Porque está muy cargado Por eso No, no, no Es un cortecito Ya, va Aguanta, doctor Aguanta, aguanta Aguanta No, doctor No, ay, ay Ya, está drenando Ya, ya, ya Listo Ya drenó Ahora sí guárdalo Guárdalo ya Estaba muy cargado Estaba sobrecargado Por eso Ay, esto le voy a contar un caso Ya Y la verdad A ti también, ven, Paulita Había una marica Que dijo que Que me quería hacer sexo oral Y sí Y la otra dice Ay, no, estás loco La tiene muy anchoveta Muy ancha Muy gruesa No entra ¿Sabes lo que hizo el maricón? Sí Agarró una y te Qué miedo ¿Puedo ya? Paulita, llévate el biopo Ya está Llévate el biopo Ya está Gracias a todos No te adormió No, no puedo ya Besos, 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 besos Pero tiene las pestañas Mira las pestañas Qué hermosas A ver, cierra Cierra sus ojos Gracias Doctor 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 Ahora sí va el aumento Sí, sí, sí Ahora sí Bueno, Miguelito Doctor, usted no nos vende el corazón No, no, no Yo estoy, yo estoy viendo ¿Cómo es amor? Bueno, ya te hicimos el corte No te hemos suturado porque No creo que se vende porque tú ya tienes al corte Ya, ya, ya Sí, sí Pero vas a tomar varias partidas Te voy a dar para evitar la infección Y para bajarte sobre el cara que tienes ¿Las partidas son para chupar o...? No, para tomarlas Ah, tomar Vas a tomar un lame mitrolón ¿Qué? La me mitrolón de 500 Y lo complementas con esperma melosa De 250 Esperma melosa Esto tiene, es ambiguo, ¿no? Sí, sí, sí Me parece porque yo estoy escuchando Hay una farmacia ahí en Lice Justamente en Lice No, es el farmacia del señor Silipú Claro Y hay unas gotas que tienes que tomar Que te va a bajar Es una gota que tiene Tres letras nomás El nombre de tres letras Se llama PIN Pero en la caja vas a leer PIN-GOTA Ah, ya, PIN-GOTA 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 Claro, es una gota Oiga, doctor Oiga, usted Y usted que es una eminencia ¿Usted sabe que hay remedio ya para el SIDA? Eh, claro Hay una pastita chiquitita nomás ¿Cómo se llama? No dar culín Ah, sí, sí O sea, no das el clave Ya, no te pasa nada Bueno Y lo vas a complementar con Muerde Mitrolín Ay Muerde Mitrolín ¿Quién Muerde Mitrolín? Muerde Mitrolín Ahí está Señorita, señorita Pero por favor Póngase Tranquila Ay, qué lindo le queda Y lápiz labial No, pero Tienes que borrármelo Los dos Te dije, Paula Te dije Ya ves Bueno Toma tu pastilla Está argenteada Bueno Ya Ya está todo listo Esta es tu receta Y ahora sí, Miguelito Gracias por venir Gracias por venir Se llama El Chati Turrón El Chati Turrón Luquísimo Así que yo te obsequio uno Gracias Miguelito Gracias Para lo de grita Ahí van a medias así Ya Un aplauso para Miguelito El Chato Barrasa Gracias papá Gracias, gracias por venir Te felicito Que viene el sexo Que viene Miguelito Barrasa